Yo me imagino a Colombia en paz, feliz como tiene que ser, porque Colombia es un país que debería estar en paz y por culpa de Colombia no está en paz como debería ser no está. Y yo quiero decir que Colombia es un país muy bueno, pero lo que hace mal a Colombia es que no tienen paz. Yo me imagino un país en paz, cuando todos respetamos al país, cuando respetamos a los demás y los demás nos respetan y cuidando el país y queriéndolo sin hacer cosas así malas, como jugar así con armas y esas cosas. Nosotros queremos tener un país con paz. Yo me imaginaría un país con tranquilidad y que las personas cambiaran su mentalidad sobre las guerrillas, también de que todos ayudaremos a los pobres. Yo por mi parte haría una fundación para aquellos que vienen de las FARC, de las guerrillas, yo los ayudaría. El mensaje que yo les doy son las gracias, porque gracias a ustedes, las personas que se están desintegrando de los grupos armados, este país ya está comenzando a ser mejor, sin guerra. Puede que en estos momentos estemos mal, pero sé que vamos a salir de esto y así poco a poco se podrá. Que las personas piensen de otra manera, que no piensen de que ellos son como de otra mentalidad ni nada de eso, que piensen de que uno es buena persona y que siempre que nos reconozcan a Colombia como un país donde siempre haya drogadictos, pobres, siempre trafican droga ni nada de eso.